Mientras de Sarsal les saluda su orquesta Herencia Salsera Vamos a disfrutar de unas cancioncitas, salsita, algo de género tropical Vamos a ir acompañándolos una horita aquí para que vos se disfruten Estamos los que estamos y somos los que estamos Cuando quiera maestra Mientras de Sarsal les saluda 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 Mientras de Sarsal les saluda